Un balance más que satisfactorio es el que se tiene de la implementación de cultivos de Gulupa en el municipio de Sonsol. Este es uno de los proyectos agrícolas que más se ha venido fortaleciendo durante el último año con fines de exportación. Entender que estamos en una zona que es muy rica, que tiene todos los pisos térmicos y que tiene todo el potencial. Eso unido a visualizar oportunidades que a través de la agricultura hacen un enlace con el mundo. ¿Por qué? Porque estamos primero vendiendo y luego produciendo. Este es un modelo y es un sistema que es muy interesante porque es trabajar, como dice el señor alcalde, una agricultura inteligente. Una agricultura que está con toda la asesoría, que tiene toda la tecnología de respaldo. El proyecto va en un 70-80% en muy óptimas condiciones. La idea es que estamos apuntando a trabajar con tecnología, con buen desarrollo. Importante es que tenemos el mercado establecido y yo pienso que esa es la seguridad y la confianza que le tenemos que brindar al productor actual. Este proyecto se viene ejecutando en coordinación con la compañía exportadora de frutas exóticas Ocati S.A., la cual cuenta con una experiencia en el mercado de más de 28 años. Tenemos exportaciones a 25 países del mundo, somos la empresa más robusta en la exportación de fruta exótica y estamos en Sonson desarrollando un proyecto productivo con 15 productores, con 16.000 plantas de Gulupa, cumpliendo todas las normas que nos exige el ICA y Global Gap para lograr acceder a los mercados internacionales con facilidad y lograr buenos retornos económicos para los productores. La importación de estos productos por parte de Europa cada vez es mayor. No hemos encontrado el equilibrio de mercado todavía, lo que nos hace pensar que las siembras todavía pueden ser un poco más abundantes. Nos encontramos muy contentos, muy animados con este proyecto de Gulupa, ya que es un proyecto muy bueno que está fortaleciendo el pueblo y el municipio, el señor alcalde se encuentra muy comprometido apoyándonos en este proyecto porque es un proyecto que vemos que va a traer un futuro muy bueno para este pueblo. Este proyecto se viene implementando en varias veredas del municipio, entre las que se encuentran Tazajo, Yarumal y Sirgua.